Dicen que todo está bien, que me quieren ver y que no me vaya Porque no lo puedo ver y no puede ser, solo veo fallas pero digo no Yo les digo no, yo les digo no Dicen que no puede ser, que no sé qué hacer, que no doy la talla Lo que he vivido me ha hecho entender que ningún campeón nace con medalla Pero digo no, yo les digo no, yo les digo no Diles a tus amigas que no vas a volver Y a tu familia que sin ti van a estar bien Y a tus maestros que ya no te van a ver Porque mañana juro que no voy a volver Despierto y no quiero sonreír, perdí mi destino Mi sueño quiero perseguir, construí mi camino No encuentro nada que aquí llame a te, contaré las fuerzas de ese champ Aunque sea largo el camino que falta y soporto un poquito con cada canción Me han llamado loco por foco prendido y es que la locura es en mi corazón Al final de cuentas nunca he oído porque al fin encontré mi vocación Y mis amigos no tienen gusto ellos para nada Solo les gusta el de embajo y lo que emborracha Y mi familia dice que lamentaría el día después Lo que el maestro no quiso no pude ayer Dile a tu salario que quieres ya comer Dile a toda tu gente que hoy no vas a obedecer Dile a tus amigos que no te van a ver Porque mañana juro que no voy a volver Dile a tus amigos que no te van a ver Dile a tu salario que no te van a volver Yo no voy a nadie porque mañana te juro No voy a volver, no voy a volver No voy a volver, no voy a volver No voy a volver, no voy a volver Todo se viene